Comenzamos la ronda de noticias hoy con información de interés para no inmigrantes que deseen extender su visa en la Unión Americana. ¿A qué nos referimos con no inmigrantes? Aquellas personas que deseen entrar a territorio estadounidense como estudiantes, trabajadores, inversores o visitantes de intercambio. A partir del próximo 11 de marzo, estas personas deberán presentar un nuevo formulario que será expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y que puede descargarlo en línea. Como parte de los nuevos requisitos, se pedirá también un nuevo examen biométrico de carácter obligatorio que tendrá un costo de 85 dólares por solicitante. Es indispensable que usted haga este trámite en caso de que necesite extender o cambiar su estado de permanencia en los Estados Unidos.